¡Échale, échale, échale! ¡Échale! ¡Se lo echaron! ¡Los tres de los salvados! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Eso te voy a, no! ¡Saluden! ¡Hola! 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 Hola, estamos muy sucios porque nos metimos en un lago de peces. No había peces. Bueno, no había peces. Eran peces de bajura. Pez pañal y... Sí, se sentía popó. ¡Pocodrila, no! ¡Pocodrilos! Bueno, todo eso era... Ahora somos Porky Power. ¿Por qué? Ah, no, Cochipower, perdón. Cochipower, ¿eh? Venimos de la actividad del EFI, estuvo muy padre, me siento realmente sucia, asquerosa, como si no me hubiera bañado en un mes, pero estuvo muy padre, ¿verdad? ¡Claro! ¡Estuvo de mes! ¡Estuvo de mes! ¡Cemex! ¡Cemex! ¡Está bien! ¡Bye! ¡Les quedan de... ¡Hasta luego!